programar va más allá de simplemente escribir código las búsquedas en la documentación las búsquedas de ejemplos y las pruebas de ensayo y error son cosas que interrumpen el flujo de trabajo y si alguien te ayudará a programar más rápido y de manera más eficiente te presentamos las sugerencias de código de git lab duo es simple si usas un entorno de desarrollo integrado independiente o ida basta con instalar la extensión de flujo de trabajo y autenticarse en git lab cuando autorices la solicitud desde tu cuenta de git lab tendrás todo listo para empezar las sugerencias de código predicen tus intenciones y se adaptan a tu código sugiere fragmentos funciones y estructuras mientras programas o escribes comentarios en lenguaje natural y es compatible con idee y los principales lenguajes de programación para que puedas centrarte en el trabajo que importa transforma tus ideas en código hazlo más rápido con las sugerencias de código de git lab duo